Muy bien, ya llevamos a cabo una primera reunión con el presidente municipal constitucional, Lino García Gama, con su equipo y el equipo de trabajo de un servidor. Estamos avanzando con información, con planeación, organización para la transición, para la entrega de recepción, pero muy aparte, aprovechando esta transición también para planear el trabajo de la nueva administración a partir del 1 de enero del 2019. Y de igual forma estamos trabajando con las gestiones ante el Congreso de la Unión, en la Cámara Alta, la Cámara Baja, en el Senado, en la Cámara de Diputados, agarreciéndole mucho el apoyo a los senadores del Estado de México, al doctor Higinio, la maestra Elfina Gómez y al diputado federal de la quinta inscripción, al diputado Horacio Duarte, por el respaldo y el apoyo que nos dan al sur del Estado en el municipio de Tejupilco. Traemos varios proyectos muy interesantes, como es el agua potable, una demanda muy urgente, como es un proyecto también de mejora de caminos y carteras comunitarias, como proyectos de obras para el tema del deporte, para el tema de la cultura y también para la construcción de arcotechos en diferentes escuelas. Estamos gestionando porque no queremos ser ordinarios ni quedarnos con el presupuesto que tenemos, queremos buscar más porque así lo demanda la ciudadanía, pero sobre todo porque así lo necesita Tejupilco. Tejupilco es un municipio muy marginado, muy carente, que tiene muy poco presupuesto en comparación con otros municipios que tienen la misma cantidad de habitantes, pero que reciben más presupuesto que Tejupilco. Entonces queremos cambiar esta perspectiva del municipio para el gobierno del Estado, que no nos vean como los de siempre, que vean que el municipio de Tejupilco es uno de los municipios más grandes del sur del Estado de México, por encima de Valle de Bravo y de Ixtapan de la Sal, que tiene más habitantes y que por ende tiene más necesidades y más carencias. No, hasta el momento no nos hemos reunido con ningún servidor público del gobierno estatal, también le manifestamos lo mismo al gobernador, estamos en toda la disposición de hacer a un lado las diferencias políticas y de trabajar por el bien de la ciudadanía, esperemos que lo que se dice se haga y sí refrendarte que estamos trabajando muy estrechamente con el proyecto político del licenciado Andrés Manuel López Obrador, del movimiento de regeneración nacional, pero sobre todo trabajando con las ideologías del plan de austeridad y del combate a la corrupción. También vamos a reflejar y a demostrar un cambio verdadero en el municipio de Tejupilco, se van a acabar los privilegios para los servidores públicos de Tejupilco y vamos a trabajar y apoyar, a respaldar las políticas públicas del presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Que ya no va a haber gastos excesivos, que se va a combatir la corrupción, no vamos a permitir ni voy a permitir que los cobradores, notificadores, policías municipales, cobradores de agua, tesorería municipal, se pierda un centavo. No lo vamos a permitir, cero impunidad para algún servidor público del municipio para que no haya ningún acto de corrupción y aparte vamos a trabajar con honestidad y con transparencia. Decirle a la gente cuánto presupuesto vamos a administrar cada año, en qué lo vamos a implementar, dónde lo vamos a ejecutar y vamos a llevar el presupuesto en donde la gente nos diga. El agua potable, la remodelación del centro histórico, la pavimentación de caminos comunitarios como de San José de la Laguna al Sirian, al Platanal, como también de la Florida a Puerto del Aire. Estamos gestionando de igual manera el camino de Tejopilco a Zultepec, otros caminos, una construcción de una cancha en Vejucos. Son proyectos y que estamos gestionando y que sean obras de impacto. Sí, los proyectos que estamos gestionando, pues los estamos gestionando por etapas, porque son proyectos muy grandes y muy costosos, pero tenemos ya planificado la gestión, el gasto público y esperemos que durante los tres años, en tres etapas, podamos concluir estos proyectos. Pues agradecerles mucho su confianza, sepan que estamos trabajando, no les vamos a fallar y en el mes de octubre daremos una gira de agradecimiento en todas las comunidades de Tejopilco.